Tras diversos hechos delictivos en Pebuenco, se establecieron nuevas diligencias. Estas diligencias fueron dadas a través de la reunión que se realizó el día martes con el comisario Néstor Florenza, junto con personal de destacamento policial de Pebuenco y también algunos vecinos presentes que eran representación de la sociedad de fomento Los Amigos de Pebuenco. Escuchamos en este caso a la presidenta de esta sociedad de fomento, María Carbajo, que nos va a comentar sobre estas nuevas diligencias y además la propuesta de poder realizar la reunión, como veníamos anticipando en otras ediciones centrales de Canal 6 Noticias, la reunión que se realizará el día sábado junto con los vecinos para ponerle el punto final a esta ola delictiva de la Villa Balnearia de Pebuenco. Bueno, fue positivo. No fue una reunión programada, sino que fue una visita que hicieron porque habían venido al destacamento. Después de que nosotros hicimos, nos hicimos secos de los vecinos que querían una reunión y pusimos en los medios que se habilitaba el día sábado para hacer la reunión en la cual queríamos escucharlos, que entre todos podamos resolver algo. La policía vino al destacamento y el diente de seguridad, los oficiales, el comisario. Y también estuvieron con nosotros de pasada, saludándonos y comentándonos que iban a tratar de cambiar algunas cosas y demás. Pero la reunión en sí sigue en pie para el sábado. Me decías también que el tema de los patrulleros están pasando más seguidos, que hubo ciertos cambios con respecto al manejo que estaba teniendo la policía. Es cierto, el patrullero se lo ha visto con más asiduidad. Y también el control en el puesto del ingreso al balneario en estos dos días ha estado siempre con gente, con personal, por supuesto, de la policía. Bueno, como vecina y habitante de la Villa Balnearia de Pebuenco, ¿vos sentís que quizás tuvieron que llegar hasta estas instancias para que se tuviera que manejar de esa manera la policía? No, yo creo que es producto de... Sí, un poco de insistir y producto de la situación que se vive con el hecho de que ahora hay menos gente permanente y hay más posibilidades para los amigos de lo ajeno porque tienen más campo de acción, ¿no? Es una sumatoria de cosas. Pero nunca tuvieron un problema con respecto a la gestión que estaba manejando la policía de Pebuenco. En realidad no te puedo decir si hubo problemas porque en lo personal yo no los he tenido. Lo que sí escuchaba la gente en general que hablaba, pero tampoco es bueno dejarse llevar por los comentarios, ¿no es cierto? Por eso es que propusimos, ante la idea de algunos, la reunión para que entre todos saquen a relucir lo que piensan y poder mejorar. La cita también está hecha para aquellas personas que viven en Punta Alta y que tienen otra casa allá en la Villa Bolívar de Pebuenco. La idea es para eso, generalmente, en principio, porque son las casas que se han visto afectadas, no las que vivimos permanente. Los que vivimos permanente yo no he escuchado nunca que hayan sido objeto de robo. Y hay las casas que quedan sin personas. Por eso la idea es que venga esa gente, para que sepan cómo actuar, para que manifiesten su problema y para que aprendamos todos cómo debemos actuar al hacer las denuncias, al insistir y todo eso, ¿no?